¿Cómo están? Buenas tardes. Una vez más en este espacio para poder hablar de un tema que se ha comentado en estos días y como siempre de frente quiero hablarlo con ustedes para aclarar cualquier duda al respecto. Cada vez que ha venido Andrés Manuel López Obrador a Jalisco, se ha expresado mal de un servidor. Nos ha dicho todo tipo de cosas y lo que yo siempre he tenido por él ha sido respeto. No he contestado una sola de sus provocaciones, simple y sencillamente porque para mí tiene un gran valor lo que él representó alguna vez para este país como un gran líder social. Sin embargo ya en esta última visita creo que se pasa de la raya porque como pueden ver ustedes aquí declaró que él nos identifica conmigo simple y sencillamente porque yo sería muy incómodo para él. A lo mejor Andrés Manuel no entiende que este país ya cambió, que esta visión trasnochada de un centralismo mexicano que ya debemos dejar atrás ya no tiene lugar en México. Mi responsabilidad pronto como gobernador de Jalisco va a ser defender a los jaliscienses, no ser cómodo para quien sea presidente de México. Mi responsabilidad va a ser defender una agenda de mi estado y levantar la voz por Jalisco y por sus ciudadanos. No estar sirviéndole de tapete a ningún gobernante y mucho menos a un presidente de México. Por quien sea presidente de México nosotros tendremos respeto, pero no miedo. Aquí no podemos agachar la cabeza ni someternos a la voluntad de nadie que sienta que es el dueño de este país. Quiero decirlo porque al final de cuentas esta es la razón de fondo por la que yo decidí no apoyar a Andrés Manuel. No comparto esa visión de México, no comparto esa visión autoritaria en la que si no estás con él eres su enemigo. Yo quiero decirle al pueblo de Jalisco que como gobernador del estado, con el apoyo de todos ustedes, vamos a defender los intereses de nuestro estado, pesele a quien le pese. Si Andrés Manuel decidió apoyar a un candidato que tiene vocación de equipal para que él se sienta cómodo, o peor aún, vocación de alcancía para poder ir juntándole recursos para lo que se ofrezca, es asunto de él. Nosotros estamos aquí para defender la dignidad de Jalisco y prefiero decírselo de frente. No estoy de acuerdo en la manera como se conduce y la verdad es que los jaliscienses no merecemos que nadie venga aquí a dictarnos cátedras y a querer pasar por encima de la dignidad del pueblo de Jalisco. Adicionalmente, para que lo sepan y para que ya no haya dudas al respecto, nuestra posición respecto a lo que está haciendo aquí el candidato a gobernador de Morena no tiene nada que ver con las encuestas. Traemos desde hace mucho tiempo más de 30 puntos de ventaja sobre el PRI y sobre Morena. Traemos de entrada en Tlajumulco más de 50 puntos de ventaja sobre cualquier partido político. Nuestro proyecto va muy bien y vamos a ganar. Lo que sí es que tenemos que ser claros en el sentido de que no vamos a permitir que en Jalisco se siga saqueando a las finanzas públicas, que se sigan cometiendo atropellos como los que sucedieron en pensiones del Estado y que se piense que esto es un asunto meramente electoral. Aquí no estamos pensando en esa lógica. La fortaleza de nuestro movimiento ha sido precisamente defender siempre lo que creemos que es lo correcto. Por eso vamos a seguir en esa lucha. Al final de cuentas, para mí es muy importante decirle a toda la gente, particularmente a los que nos preguntaron a través de las redes sociales, que vamos muy bien, que estamos a punto de hacer historia, que la ventaja que tenemos es muy sólida, que estos 30 puntos que nos da cualquier encuesta seria son la mejor muestra de que hemos trabajado muy duro para ganarnos el respeto de los calicienses y espero, estoy seguro, que lo vamos a mantener hasta el último día de esta contienda, pero muy en especial, que a partir del 6 de diciembre iniciaremos el verdadero reto para demostrarle a todos los calicienses que no se equivocaron. Saludos.